Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy vamos a continuar con nuestra aventura hablando con Olorak. ¿Te gusta el pescado, Tauren? Tengo pescado. Si te gusta el pescado fresco, fresquisimo, ven a ver lo que tengo. No puedo estar lejos. Intenté convencer a Isfar para que se quedase aquí, en la seguridad de Shatrad, pero no me quiso escuchar. Al contrario, ha decidido ir de nuevo a Auchidon y solo. Tuvo suerte de escapar de las alas de Zetek una vez, pero no la tendrá esta vez. Admiro su deseo de liberar a su hermana, pero no va a poder conseguirlo sin ayuda. Ahora, encuentra a Isfar y habla con el Higgs. Si puedes convencerle para que vuelva, quizás puedas ayudarle a rescatar a Olorakka. Lo de rescatar a Olorakka ya lo hicimos en el video de... Ahora sí es cuando... Ah, ahora sí entiendo. Este es el momento en que de verdad debemos haber hecho las misiones, pero no importa. No te lo hicimos esa manmorra, así que... No sé si es la alguna vez. Por eso mejor voy a hablar con uno que está por acá. No, este no es. ¿Dónde está? El de acá. Verats. Por acá se supone que está Becats, pero no lo veo. Ah, está en la parte de arriba. Vamos a subir. Y aquí está. Esta sí me va a dar cadena de misiones. Becats. La situación apremiante del marginado. Como marginado, estoy marcado por la muerte de los Arakoa leales a la ciudad de Esquetis. No puedo abandonar estos muros por temor a perder la vida, pero eso no significa que pueda atacarlos como represalia. Tengo un pequeño añijo de tesoros que estoy dispuesto a compartir si me ayudas a atacar a mis posibles asesinos. Tráeme plumas de los ciudadanos de los diferentes pueblos de Terokar como prueba de su fallecimiento. Lleva 30 plumas a Arakoa, a Becats, en el Bajo Raval, en Chatrat. Y me da un añijo que... No sé por qué sirva. Ah, bueno. Este es el que... ¡Ah, ya! Esas son las plumas que yo he ido recogiendo. Que precisamente no las tengo acá, las tengo en el banco. Que he ido recogiendo mientras mataba a todos los bichos, mientras hacer las misiones. Yo les dije que eso se necesitaba posiblemente para hacerle, pues, esta aportación, ¿no? Y iba a entregar la misión de una vez, porque ya tengo esas plumas que he recogido durante todo ese transcurso. Y vamos a buscarlas acá, que yo las metí en el banco. Y aquí están. Tengo 50 nada más. Y me pidió si no estoy mal 30. ¿Me pide? Sí, 30. No son fáciles de conseguir. Son complicaditas. Y dice que en todos los campamentos. ¿Cuáles son todos los campamentos? Miren. Acá hay uno que se llama el Velo Skid. Acá hay otro que se llama el Velo Resesk. ¿Sí? Digo Resk. Acá hay otro que se llama el Velo Xenor. Y por acá hay otro, que es el Velo Chalas. Que precisamente no me descubrió, no sé por qué. Esos son los principales, así que recomiendo que vayan allá si quieren conseguir las plumas. Vamos a comprobar si con ellos, entregando las plumas, es que podemos subir la reputación. Un tipo... Entregar infinitamente a cambio de reputación. ¿Trae las plumas que te pedí? ¿Hicks? Aquí están las 30. Plumas de la coa que me demoré bastante. Son complicaditas. No son tan fáciles de conseguir. Becate se granza. Con regocijo. Cuando le das la prueba del fallecimiento de sus enemigos. Sí. Eso enseñará a los esquetis. Que los marginados no encajaremos con... Eh... Su castigo. Sin represalias. Aquí está la recompensa de que te prometí. Puedo conseguir más. Si me proporcionas, más plumas. Y conseguimos 250 con el bajo rabal. Y no. Esta no es la que yo decía. Vamos a mirar acá. La bolsa que me acaban de dar. Bueno. Una de las cosas interesantes que me da son las botas. Y lo otro es un pergamino de fuerza. Y nada más. Entonces no estaban lo cierto. Lo de las 30 plumas no era para una diaria. No me aparece como para entregar. Posiblemente mañana me aparezca. No sé. Eh... Lo comprobaremos más adelante. Eh... Para subir la reputación con el bajo rabal es muy fácil. Es precisamente... No. De hecho. Voy a continuar explicándoles cuando llegue. ¡Ah! Miren. Aquí queda la entrada. Para ir a las salas de Zetec. Si quieren ir. Allá es donde consigues la reputación con el bajo rabal. Vamos para allá rápido. Listo. Estamos en las ruinas de Auchidon. Para ser más específicos en el círculo de la observancia. Abramos el mapa. Y la entrada que queda... Funciona en el mapa obviamente. En la parte de la derecha. Es la que nos lleva a Skettis. Aquí aparece que aquí fuera para entregar la misión acá afuera. Pero no. Es totalmente falso. Tenemos que entrar a la mazmorra. Listo. Aquí ya aparece para hacerla. Isfar. Deberías haber sospechado que te enviaría a buscarme. Intento convencerme para que no volviera a la sala Zetec. Pero no sé capaz de seguir viviendo permitiendo que Laka muera aquí dentro. Y ya ahí supuestamente me daría las siguientes misiones cuando entramos a las salas de Zetec. En normal me aparecen solamente dos jefes. Y en heroico aparecen estos dos jefes. Además de Anzu que es el que nos da la montura. Posiblemente en un futuro yo intente sacarla. Lo que voy a hacer en este momento. Va a ser matarlos. Y así conseguimos nueve puntos por cada monstruo que matemos. Y también podemos conseguir noventa puntos por cada jefe en normal. En heroico como no lo he dicho. Pues no tengo esa información. Cuando lo haga ya tengo total certeza de cómo me consigue la reputación. Obviamente haré una guía rápida. Después de completar esta misión volvamos a Ciudad de Shatrat. Listo. Llegamos a la parte superior de Ciudad de Shatrat. Y vamos a hablar con este. Mejor pescando. Hablando de lagos. Hay un lago hacia el noreste. Donde habitan unos peces estupendios. Solo ir allí con mis amigos. Pero mi madre ya no me deja ir más. Dice que es demasiado peligroso. Aunque yo solo he visto unas pequeñas arañas. Como si las arañas pudieran hacerme algo. Mis peces favoritos son las anguilas. Que vienen allí arriba. Si pasas por el lago podrías traerme algunas anguilas. Son muy feroces. Pero cuando consigue dominarlas. Podrás traerlas sin problemas. ¿Qué? Y me voy a la caña de pescar. Bueno. Mirad ese mapa. Ah, y es aquí nomás. Entonces vamos a subirnos en nuestra montura. Y vamos a volar hasta allí. Miren, acá está el maestro de pesca. Pero estos son misiones de inercia atenta. ¿Qué hay? Y recordemos que yo dije que las misiones de inercia atenta. Les iba a ser aparte. Pero tengo que aprender pesca. Y no me hago cuenta. Buen viaje. Eso sí no me lo sabía. Vamos a cambiar por este. Y vamos a empezar a pescar. De hecho, yo tengo una cosa que compré en Ogrimar. Epa, no me ataque, ole. Me voy a atacarle que me pueda servir en un futuro. Bueno, yo compré en Ogrimar. Esto que es un colcho muy grande. ¿Para qué sirve más que todo? Es para el click crearlo más fácil, mirenlo. Faltan solo cinco misiones aquí en el bosque de Terokar. Vamos a mirar si esta... Me cuenta. A ver. Abrí el detalle. Y esta sí me cuenta. No me da cuenta. Sí, cuenta para área de maestro cultural. Bosque de Terokar. Entonces sí, está perfecto. Se supone que es pescando, ¿no? Y si no es pescando, vamos a mirar en el agua. Ah, mirenlas. Están acá. No me da cuenta. Están aquí las anguilas, vean. A ver. Pues tengo que matarlas, ¿no? Yo pensé al principio que tocara pescarlas. Sí, acá está la primera. Voy a mostrarles, como siempre, las primeras. La mitad, la mitad. Depende. Depende si es complicado. Depende de lo complicado. Ahí están dos. Uy, es que están lejísimos. Con cuatro, sí. Cuatro están bien. ¿Eso fue que van bancos de peces? No, no son. No, no son bancos. Es que están muy lejos una de la otra. Tres. Espero que esté media la cuarta. Espero. Uy, ¿por qué pegue 17.000? ¿Será porque le llevo muchos niveles? Entonces, tengo que tener cuidado. O sea, cuando está haciendo la misión, no llevar muchos niveles de diferencia del monstruo. Porque al parecer ya se aplica lo que... El beneficio ese. Esos cambios que hace Blizzard para que uno pueda hacer las cosas antiguas más fácil. Solo faltaría una. Entonces voy a usar esto. Lodito. Y así nos acercamos un poco más hacia el otro lado. Mira, aquí se puede ver un poco lo que es marima de sangar. ¡Qué belleza! Pues sí, vámonos a bajar. Y te voy a pescar, de hecho. No, no, mentira. Voy a pescar. Espero que se me dé la última. Perfecto. Se te tira de la capa. ¿Has encontrado anguilas? ¿Las has encontrado? Gracias. Ya ni me acuerdo la última vez que comí anguilas. ¿Cómo las cocinó? Y me voy a una caña de pescar. Para aquellos que no la tengan, pues está bastante bien. Ya que... Sirve porque aumenta 20 puntos. Recomiendo una que dice en Orgrimmar, que es esta. Que es 25 puntos. Entonces es un poco mejor, ¿no? De hecho, esta se hace después. O sea, esta se hace antes. Y uff, hijo de pucha. Esta la hice mucho. O sea, con mucho tiempo de antelación. No importa si igualmente la pongo que cuente como parte de lo que son las misiones de Orgrimmar. Creo que es el capítulo 152, algo así. Nos falta hacer una misión acá en Ciudad de Chiatarat. Que es una que está por acá. De un hombre que está caminando. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video. Y no sé nada más. Por ahí me despido. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!